La vida es muy corta como para estar triste o desanimado, sonríe y sigue con ella. Y yo creo que, bueno, el señor Carlos Holmes Trujillo murió en la madrugada de hoy, ministro de defensa, una pieza importante para el gabinete de nuestro presidente Duque. Y bueno, un golpe duro, la verdad, porque yo imagino que este señor tenía a los mejores médicos, estaba en el hospital militar, que es uno de los mejores hospitales de la capital, y no pudo sobreponerse a esa infección pulmonar severa que tuvo y fuerte. Fuerte porque si a una persona tan poderosa como esa no le pudieron salvar la vida, ¿qué se espera para el común de los ciudadanos? Un poquito, no es para infundir terror o nervio, pero de que la cosa es seria, es bastante seria. Hoy también, y la frase que mencioné al principio del programa, la escribió Kobe Bryant, o alguna vez la dijo Kobe Bryant, este basquetbolista que perdió su vida en un helicóptero junto con su hija y un grupo de amigos, hace exactamente un año. Otra muchacha de la misma edad que la hija de Kobe Bryant, porque... Sí, su mejor amiga. No sé si eran sus mejores amigas, pero eran... O era compañera de su equipo de basquet. De su equipo juvenil de basquet. Imagínate, difícil. Entonces, todos... Siete familias también perdieron un ser querido. Así es, así es. Y bueno, parece ser que las demandas a la compañía de helicóptero siguen. Me imagino que todavía no se ha esclarecido exactamente los hechos, pero dolorosísimo. De todos modos, perder al ministro de defensa. Él estuvo acá en Barranquilla, inclusive, a principios de año. Y de aquí se va para Bogotá enfermo. No sé dónde se contagia él, porque él estuvo incluso en Santa Marta, en Minca, en diciembre. Y bueno, de aquí se lo llevan hacia la ciudad de Bogotá y allá es donde muere. Es fuerte, es fuerte escuchar definitivamente estas noticias. Sobre todo que uno ve estos personajes casi que a diario, ¿no? En los noticieros y... En el perrateo de Twitter, a veces. En tantos lados. Pero no se esperaba, no se esperaba. Parece que desde el lunes... Estaba grave. Desde el día de ayer, el domingo, empezó a empeorarse la cosa. Sí, porque hace una semana yo vi la noticia que su familia declaró que él estaba estable. Que él estaba estable. Pero, como te digo, estas cosas pueden cambiar de un momento. Y a los 69 años... 69 años. 69 años o 70 años, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Definitivamente esa edad es una edad de alto riesgo. No hay duda de eso. No hay duda de eso.